Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal de investigación, investigando la historia y estoy con el doctor Mario Saban, con nuestro querido doctor Mario Saban que tanto esperaba nuevamente en el canal. ¿Cómo usted está doctor? Muy bien, muy bien Carla, la verdad muy bien. Me puede decir Saban, Mario, sin tanto doctor, no hay problema. Bueno, si te ven en Chile, bueno, quizás te ven en todo el mundo, ¿no? El canal puede ser que se vea en todo el mundo. Cuando estuve en Chile, la verdad que me atendieron increíble, muy feliz. Ya pasó un tiempo, ya va a ser casi dos años, pero claro, la pandemia en el medio y la verdad me sentí muy a gusto, las conferencias fueron muy bonitas y la verdad me han recibido muy bien. Así que muy bien, muy feliz de estar aquí en tu canal y estoy para lo que gustes. Muchas gracias. Bueno, casi dos años también de esa entrevista a la que fuimos con mi esposo a su hotel, donde los amigos a través del canal pudieron conocer su manera de tocar la fe de otros de una manera tan respetuosa que es lo que todos admiramos de usted, don Mario. Y bueno, hablar sobre el cristianismo. El tema de hoy es las influencias judías en el cristianismo, porque la gente conoce hoy en día, año 2021, el cristianismo como lo que hay hoy en día, pero no desde un comienzo que no era lo que hoy en día nos presentan. Así que sabemos, no todos lo saben, pero en su mayoría la gente sabemos que el cristianismo tiene muchas influencias judías. Bueno, imagínate qué influencia judía tiene que el maestro llamado Mesías, para el cristianismo, el rabí Yeshua de Nazaret, él mismo era judío. Así que no podríamos hablar casi de que el cristianismo tiene una influencia judía. Yo te diría casi que el cristianismo tiene un origen judío, claro, porque está creado a partir de las enseñanzas de un judío. Con lo cual podríamos decir un poco como San Pablo, que en Romanos, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 29, dice nosotros somos judíos por el corazón. Entonces, todo cristiano que lee profundamente el Nuevo Testamento se va a dar cuenta de que está siguiendo un rabino judío. Es decir, claro, el cristianismo lo declara Mesías, luego, en su teología, y esos judíos que le siguieron lo declararon Mesías. Así que podríamos decir que al principio lo que nosotros llamamos cristianismo es un grupo de judíos, pequeño, porque le seguían pocos seguidores al principio, a Joshua de Nazaret, y que después lentamente fue tomando cada vez más fuerza, y luego con los siglos, y sobre todo la predicación de San Pablo, fue tomando muchísima fuerza. Pero hay un autor francés que se llama Gignebert, que hizo una muy buena obra sobre los orígenes del cristianismo, que él, hay una parte en el comienzo de la historia del cristianismo, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta el año 50, es decir, prácticamente los primeros 17 años del nacimiento del cristianismo, que él pone el capítulo en la iglesia judía. Es decir, ¿por qué pone la iglesia judía? Porque en ese periodo, en esos primeros años, ninguno de todos aquellos seguidores de Jesús estaban fuera del judaísmo. Todos eran judíos, nadie festejaba el domingo, nadie... Bueno, en definitiva, ellos no tenían una conciencia de ser los primeros cristianos. No sabían que estaban fundando una nueva religión. Ellos creían que estaban siguiendo a un Mesías dentro del pueblo de Israel, y ellos seguían con el Shabbat, seguían con las tradiciones judías. Lentamente esto con la historia va cambiando. Por lo tanto, te diría que... Y bueno, muchos papas de la iglesia católica lo han reiterado en los últimos años, ¿no? De la gran unión que hay entre judíos y cristianos. Nos pertenecemos prácticamente, te diría, a la misma fe, porque venimos del mismo tronco común, venimos de la misma lectura de lo que el cristianismo conoce como el Antiguo Testamento. Leemos los mismos salmos, estudiamos los mismos proverbios, tenemos la misma historia, solamente que el punto de división, si se quiere, fue que un grupo de judíos declaró que Jesús es el Mesías, y otro grupo de judíos no lo declaró a partir de ahí, pero es el mismo Dios, la misma concepción de la divinidad, por supuesto luego las teologías en algunos puntos fueron cambiando, pero podríamos decir que la raíz del pueblo de Israel da lugar a lo que hoy es el judaísmo y también a lo que es el cristianismo. Son dos ramas, son dos hermanos del mismo padre. Ajá, entonces, este pequeño grupo de judíos que comienza este cristianismo, ¿en qué año después de la era común podemos situarlo? Bueno, todas las investigaciones los sitúan en el 30 de nuestra era, es decir, Jesús para todos los investigadores nació entre el 6 y 7 antes de Cristo, hay mucha gente que cree que Jesús nació en el 0, eso es una confusión, porque fíjate que el nacimiento de Jesús coincide con lo que se llama el censo de Augusto, y el censo de Augusto es del 6 antes de Cristo, porque Herodes reinaba todavía en Judea, y Herodes muere en el 4 antes de Cristo, quiere decir que más o menos Jesús pudo haber vivido entre el 6 antes de Cristo al 30 aproximadamente, y casi todos los investigadores están de acuerdo de que el año 30 es el año de la muerte, entre el 7 y el 8 de abril del año 30. Probablemente Jesús no tenía 33 años cuando falleció, seguramente cuando fue crucificado tendría 36, entre 35 y 36 años. A partir de ahí, a partir del año 30, se va organizando este pequeño grupo de judíos que le siguen a Jesús como el Mesías, en Jerusalén, a partir de la figura de Jacobo Ben Zebedeo, Jacobo Ben Zebedeo en la historia del cristianismo se lo conoce como Santiago el Mayor, y Santiago el Mayor también era judío, era Jacobo Ben Zebedeo, en hebreo se diría Jacobo Ben Zebedeo, y él muere en el 42, lo matan, y luego del 42 aparece Jacobo Ben Alfeo, que Jacobo Ben Alfeo en la historia del cristianismo se lo conoce como Santiago el Menor, y Jacobo Ben Alfeo también era judío. Por lo tanto, fíjate que estamos hablando de una comunidad en Jerusalén de todos los judíos que creen en Jesús, prácticamente muchísimos años después de la muerte y resurrección de Jesús. Fíjate que en el año 62, cuando Jacobo Ben Alfeo, o Santiago el Menor, muere, que también le matan, se tiene que ir a esta comunidad hacia Transjordania, hacia lo que es la región de la provincia de Nabatea, en el año 62, al mando, todo este grupo del primo de Jesús, que era Simón o San Simeón, en la historia del cristianismo, que también era judío. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Podemos decir que prácticamente medio siglo, y algunos historiadores lo llevan hasta el 132, hasta el comienzo de la Tercera Guerra Judía contra Roma, todos los jefes de la comunidad que creían en Jesús como el Mesías en Jerusalén, todos ellos eran judíos observantes de la Torá. O sea, lo que se dio como religión expansiva del cristianismo, que se fue modificando, fue a través de la entrada de los gentiles en las sinagogas de la diáspora, sobre todo por los apóstoles que predicaron fuera, y sobre todo por San Pablo. Pero el centro de Jerusalén, durante un siglo, desde la desaparición de Jesús en el 30, hasta la Tercera Guerra Judía, que comienza en el 132, podríamos hablar de un siglo de iglesia judía. Y entre el año menos seis, ante la Era Común, claro, y al año 66, yo le he escuchado a usted decir que hubo al menos 24 pretendientes a Mesías. ¿Cuál es la razón por la que quede uno para el día de hoy? O sea, ¿todo el cristianismo cree que solamente Jesús era el Mesías? Bueno, en realidad no queda uno. El cristiano cree que hay uno. Están los mandeos en Irak, que creen que el Mesías es Juan el Bautista, así que ahí ya tiene dos. Luego están los sabateístas, que son unos 40 o 50 mil personas que en el siglo XVII declararon que Shabbatai Tzvi es el Mesías, ahí ya tiene tres. No, no, el cristiano cree que solamente quedó uno, no quedaron muchos. Hay un grupo ortodoxo judío que cree que el último rabino de Javad Lubavitch en Nueva York, Shnarson, era el Mesías. Otro grupo, cuarto Mesías. No, no, en la historia judía tenemos un montón de Mesías. Solamente que el cristianismo fue el que se expandió más. Pero tenemos un montón de Mesías. Hubo Mesías muy extraños, también en la historia judía. Había un tal Moisés de Creta que en el siglo VIII dijo que la salvación venía si todos se tiraban al mar y se ahogaba un montón de gente. Hubo Mesías un poco extraños, si se quiere. Este se llamó Moisés de Creta, que dijo tírense al mar, la gente se tiró, se ahogó y el Mesías no apareció. Creían que el Mesías era él. Así que bueno, no, no. En la historia hubo muchos Mesías. Queda claro que el que más triunfó indudablemente fue Jesús. Ahora, yo creo que si no hubiera tenido la teología de un genio teológico como fue Saúl de Tarso, como fue San Pablo, este movimiento no hubiera tenido tanta fuerza. Yo creo que fue gente muy inteligente la que se rodeó. Al principio no, ¿no? Los primeros apóstoles, los primeros shelihim, como decimos en hebreo, eran gente no tan letrada, casi analfabeta, pero Saúl de Tarso era un hombre muy letrado que con sus cartas crea una teología muy potente basada en la Torá y basada en una muy buena interpretación del texto de la Torá y por lo tanto ya era muy serio lo que estaba haciendo Pablo. Por lo tanto, si usted extrae del Nuevo Testamento las cartas de Pablo, no hay cristianismo porque se queda con un rabino judío contando parábolas. Pero el que crea realmente el cristianismo, el que dice el Mesías murió por nosotros en reemplazo, el que tiene un sacerdocio en el orden de Melquisedec, los gentiles pueden ingresar. La teología llamada luego cristiana indudablemente está basada sobre Pablo y por eso yo admiro mucho la teología de Pablo porque creo que Jesús sin Pablo hubiera sido un rabino digamos más o un Mesías más de todos los que había claro pero Saúl de Tarso tuvo una visión muy potente y hay algo para mí que hay que destacar en las cartas de Pablo Pablo nunca dice Jesús dijo es algo como muy curioso porque él toma al Cristo al Mesías como un objeto de adoración como un objeto mesiánico de intermediación entre Dios y la gente por eso desde ahí está la base del cristianismo si usted saca a Pablo tiene buenas enseñanzas es un rabino que es Jesús pero no tiene la formulación teológica que le da Pablo por eso el genio de alguna forma para mí teológico es Pablo que si hubiera tomado a otro como el Mesías y lo hubiera declarado se hubiera creado una nueva religión con otro con otro Mesías pero Pablo tuvo el marketing tuvo tuvo el movimiento la pasión la inteligencia el conocimiento de la Torá una persona que tenía muchísima la cultura griega con lo cual tenía bastante influencia de la filosofía griega un personaje que sin Pablo no se comprende el cristianismo entonces la teología fuerte del cristianismo es Pablo absolutamente Pablo es la teología que de alguna manera ahora esto no quiere decir que Pablo haya sido consciente de creer el cristianismo Pablo no tenía la conciencia de estar creando una nueva religión Pablo creía que se estaba ampliando el judaísmo a través del Mesías esto hay que tenerlo claro también porque hay mucha gente que dice bueno entonces Jesús no fue el fundador fue Pablo el fundador no no Pablo también fue judío nació judío vivió como judío Pablo lo que quería era que los gentiles ingresaran al pueblo de Israel con unos mínimos legales a través de la figura del Mesías entonces él quería como ampliar a Israel desde un punto de vista más religioso que nacional es decir Pablo no habla casi nada absolutamente nada de ninguna rebelión nacional frente a Roma no se opone ese ciudadano romano no tiene un discurso nacionalista antirromano al contrario él tiene un discurso donde los gentiles tienen que ingresar a la fe de Israel de alguna forma podríamos decir que la estrategia de Pablo cuál es si el imperio romano va contra Judea golpeando a Judea militarmente Israel no tiene forma de combatir al imperio romano de ninguna manera porque era un pueblo que no estaba preparado militarmente para combatir a la maquinaria del ejército y de la experiencia de Roma Pablo llega a la conclusión que la única ventaja de Israel es Dios es la Torah es la Biblia es la espiritualidad y yo creo que en cierto modo Pablo es un celote diferente en el sentido que dice el único contragolpe que podemos hacer al imperio es con la espiritualidad lo único que el judaísmo puede darle al imperio es al Dios de Israel es a la idea del Mesías la idea de la redención a nivel de ideas el judaísmo era muy potente como dice Benedicto XVI un papa de la iglesia católica bueno que se retiró hace poco Israel es una potencia espiritual y es una potencia espiritual pero no era una potencia militar entonces el imperio romano es una potencia militar Israel es una potencia espiritual Pablo dice podemos juntar los dos nació el cristianismo lo que hizo es unir una potencia militar con una potencia espiritual y ahí nace la iglesia católica buenísimo y